Buenas tardes Oiga Creo que eso, que paso esa voz ahí Oiga, me asustó y todo Oíselo Tranquilo, papi Tranquilo Tranquilo Oye, que buena voz No, no, no Como que te van a quitar el trabajo, chapecha Dejalo ya, guárdale Esa es una voz de hombre ¿Y qué, lavar? ¿Y qué? Ese hombre es una voz de hombre, aprenda Y ya mire que te emocionaste Ah, claro Te emocionaste Ay, la Josefa se desburizó Hola, guapo Buena vida ¿Para qué tenemos el gusto? Jorge, ¿cuándo? Jorge Obando Jorge Obando, ¿de dónde me llama, Jorge? De San Isidro Heredia De San Isidro Heredia ¿Y usted qué, Salajuelencio Herediano? Ninguno de los dos Ninguno de los dos ¿Usted es sapricista? ¿Lo vio por tele? Ah, no, tampoco Bueno, pero ¿a quién quiere que le cantemos? No, no, ahí hay una parodia bonita de ustedes ¿Una parodia? No, pero nosotros le hacemos una parodia a usted Dígame, ¿es casado, soltero, viudo, divorciado? ¿Casado? ¿Casado? ¿Cuántos hijos? Tres ¿Tres? ¿Cómo se llaman? Eh, Aarón, Pablo y Samuel Aarón, Pablo y Samuel Oiga, solo chiquitos, ¿ah? Nada chiquita Solo Nada chiquitos Solo Solo Es correcto Bueno, aquí te vamos a cantar, mi amigo ¿Cómo era el nombre? Jorge Jorge Y ahora que le damos, le cantamos la canción Que no tiene ni una guila, pues los tres son varones Oiga, sígala Solo ye, solo ye, ye, ye produció No tiene, no tiene La X en sus espermetas, espermatozoides Y sigamos, sigamos en este vacilo